Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Noticias, somos tus ojos en la información. A esta hora les acompañamos Carlos Gandica y les habla Estefany de Sorci. Comenzamos. Fue desmantelada una peligrosa banda de atracadores vinculada con el robo a mano armada de quintas y apartamentos en Maracay. El dispositivo de la paz se activó en la calle 23 de enero del sector Santa Eduviges, detrás de la 4ª División y Guarnición de Maracay. Allí, en una residencia, los antisociales mantenían secuestradas a varias personas. Ellas estaban amarradas y sometidas bajo amenaza de muerte para que no dieran parte de la novedad a los cuerpos policiales. Sin embargo, los moradores de la zona dieron aviso a las autoridades. En el operativo, los policías aprehendieron a cuatro individuos miembros de la banda Santa Eduviges que incursiona en la zona norte. Habitantes de la calle 11 del sector 4 de la urbanización Caña de Azúcar, municipio marobriseño Iragorri, denunciaron que desde el mes de noviembre del año pasado vienen afrontando un grave problema de contaminación por el colapso de una tubería de aguas negras. Y ya son cuatro meses y anoche, como a las diez y media, nos volvió otra vez a reventar esto. Y entonces estamos buscando una solución. Incluso, veamos puesto de acuerdo a ver si armábamos un grupo entre nosotros mismos para ver si lo solucionábamos. Dirigentes estudiantiles de distintas casas de estudios y representantes de la sociedad civil manifestaron ayer pacíficamente en la avenida Las Delicias de Maracay en rechazo a las presuntas agresiones cometidas en su contra por parte de funcionarios de la policía del Estado de Aragua. Hoy estamos aquí repudiando todos los hechos de violencia de los que fuimos víctimas el día viernes en San Jacinto. No puede ser posible que nosotros, por tener pancartas, por estar sentados en el piso, se nos agreda de tal manera. Son agresiones brutales de parte de los equipos de policía del Estado de Aragua. Hasta el 31 de marzo se llevará a cabo la campaña de declaración y pago del impuesto sobre la renta, por lo que se instalaron puntos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para brindar atención a los contribuyentes en centros comerciales y fueron ampliados los horarios para facilitar este proceso. Acostumbrados ya a la respectiva campaña de declaración y pago del impuesto sobre la renta, del 1 de enero al 31 de marzo. Ni un día más, ni un día menos. Hemos desplegado a nuestros 200 funcionarios, hombres y mujeres formados y capacitados, en una primera fase de divulgación, de información. Y luego ya en los últimos dos meses nos hemos dedicado ya a ir a las empresas, al sector público, al sector privado, para ir incluso con nuestros equipos tecnológicos a realizar las declaraciones dentro de las propias empresas o dentro de los propios agentes públicos. Nuestro equipo reporteril salió a la calle nuevamente, esta vez para pulsar la opinión de los aragüeños. Se les preguntó sobre la reciente detención de los militares. Escuchemos. La fuerza aérea venezolana y que están conspirando contra el gobierno, eso es puro bla bla, le dice a sí mismo. Y le dice a Maduro que si quieren me vaya a buscar mi casa, va a decirlo con pelos diseñables. Y los están imputando a los tres como que si fueran gente que, o sea, que sí estaban conspirando contra el gobierno y resulta que no era así. Si no, bueno, hay que estudiar qué hay de trasfondo, porque yo hasta el momento sé lo que sabemos todos. Que hoy estaban haciendo una sublevación a unos militares y la misma tropa fue la que tomó la acción, pero... La diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, aseguró este miércoles a su llegada al aeropuerto internacional de Maiketía que las acciones del gobierno en su contra solo buscan silenciar su voz ante organismos internacionales como la OEA. Machado indicó que las amenazas del gobierno no la harán desistir del deber que tiene con el pueblo venezolano. Asimismo, recordó que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, no tiene la facultad para separarla de su cargo. Además, alegó conocer su derecho como diputada y recordó que solo puede ser separada de su cargo con la muerte, la renuncia, el revocatorio o una sentencia firme de un tribunal, pero luego de un antejuicio de mérito. Más temprano, la parlamentaria colocó a través de su cuenta en Twitter, Acabo de aterrizar en mi país, emocionada por el afecto y la confianza de los ciudadanos a quienes me honra representar como su diputada en la Asamblea Nacional. En el acto de conmemoración de los 20 años de la salida del fallecido presidente Hugo Chávez de la cárcel de Yare, el primer mandatario, Nicolás Maduro, afirmó que la presidenta del Consejo Nacional Electoral convocará en las próximas horas elecciones en San Diego y San Cristóbal. He sido informado por su presidenta, en las próximas horas va a convocar a elecciones para alcaldes en San Diego, Carabobo y San Cristóbal, el Táchira. ¡Vamos a elecciones, pues! El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Menentes, declaró que el sistema cambiado del delativo de divisas, SICA2, está funcionando como se estimaba. Agregó que la tasa está entre 51 y 62 bolívares por dólar. El SICA, bueno, nació afortunadamente bien, está dando sus primeros pasos. Apenas hoy es el tercer día. Ya el banco está publicando las tasas correspondientes ponderadas. Hay que explicarle a la población qué significa ponderadas. Algunos venden a un precio, el otro vende a otro precio. Entonces, dependiendo del volumen, el precio que se venda, se acopla a la oferta y eso da un número que es la ponderada. Y el diputado Julio Borges consideró una devaluación la subida del dólar a bolívares 50 con el SICA2. Destacó que en menos de un año el valor de las divisas pasaron de 4.3 a 6.3, luego a 11 y ahora será a más de 50 bolívares para el nuevo sistema. El precio que te pone a cualquier venezolano que quiera en teoría acceder al dólar, 50, 55 bolívares por dólar. Esto no es otra cosa que una devaluación, porque es un sistema administrado por el propio gobierno que vende los dólares a ese precio. Lo que los venezolanos tienen que pensar es que en menos de un año el dólar ha ido 4.30, 6, 11 y ahorita 50 bolos. La gente dice, bueno, ¿y qué me afecta a mí eso? Te afecta mucho, porque Venezuela lamentablemente es un país donde no se está produciendo nada, todo lo compramos afuera. Y de inmediato veamos lo que es noticia en el mundo de las redes sociales. Iniciamos el recorrido por las tendencias. Lideriza el comentario de los 20 años de la salida de Yare del expresidente Chávez. Asimismo, el gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, escribió en su cuenta personal al respecto. Por otra parte, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, denunció que detuvieron más de 200 millones de bolívares en recursos para solventar la problemática de las comunidades de dicho estado. Y para finalizar el recorrido, medios de comunicación privados y públicos anunciaron que el CNE próximamente anunciará cuándo se realizarán las elecciones para escoger al nuevo alcalde de San Cristóbal. A continuación, pasamos al ámbito internacional. El grupo aeronáutico europeo Airbus ha movilizado cinco satélites para la búsqueda de los restos del avión desaparecido de Malasia Airline en la zona del Océano Índico, donde se cree que se estrelló y que han permitido captar 122 imágenes de objetos. El jefe de Comunicaciones, Inteligencia y Seguridad de la División de Defensa y Espacios de Airbus, Ever Dudok, insistió en que siguen ofreciendo toda la información posible para ayudar a las autoridades en su búsqueda. Las autoridades encontraron este miércoles 10 nuevas víctimas mortales en el desprendimiento de tierras ocurrido el sábado en una zona rural del estado de Washington, Estados Unidos, lo que eleva la cifra de fallecidos a 24, mientras más de 100 siguen desaparecidos y se aleja la esperanza de hallar supervivientes. El jefe de bomberos del Distrito 21 del Condado, Travis Hodge, expresó su decepción por no haber encontrado en cuatro días completos de búsquedas intensas ningún signo de vida. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó este miércoles su deseo de retomar la agenda de trabajo con Bolivia en alusión a los temas políticos, económicos y fronterizos que en 2006 acordaron discutir los dos gobiernos. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su intención de recuperar la salida al mar que perdió su país en la Guerra del Pacífico en 1879. Y del ámbito internacional, pasamos al mundo de los deportes. Siguen los problemas con las sedes del Mundial Brasil 2014. Esta vez, los protagonistas son las sedes de Manaos y Porto Alegre, siendo necesarias nuevas solicitudes de recursos para poder finalizar las obras, incluso Curitiba, que era la preocupación fundamental de los organizadores y FIFA, pasó a segundo plano por los retrasos en las construcciones. El ex jefe médico de la Fórmula 1, Gary Hearthstone, afirmó este miércoles que las posibilidades de que Michael Schumacher se recupere de su accidente de esquí son cada vez menores, y afirmó que se cometieron errores al atenderlo tras su caída. Sin embargo, el doctor no detalló qué errores podrían haber perjudicado a Schumacher de 45 años, en fase de despertar progresivo tras haber sido inducido en coma artificial. Y ya para finalizar, pasamos con las notas del arte y el espectáculo. La cantante colombiana Shakira dio a conocer su nuevo videoclip a través de su cuenta de Twitter para celebrar el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico. El video, del que ya se había comentado por las imágenes de la cantante vestida de novia, pertenece al tema Empire. El nuevo disco de La Barranquillera contiene temas en inglés, catalán y español. La actriz Wynel Paltrow y el cantante de Coldplay Chris Martin han decidido separarse tras 11 años juntos, según anunciaron a través de Goop, la página web de La Intérprete. La pareja escribe, Con nuestros corazones llenos de tristeza, hemos decidido separarnos. Nos hemos esforzado mucho durante más de un año, a veces juntos, otras separados, para ver qué era posible hacer entre nosotros y hemos alcanzado la conclusión de que debemos estar separados a pesar de lo que nos queremos asegurar. Indiana Jones cambiará de cara Disney Pictures está a la casa de un nuevo rostro para el famoso arqueólogo del látigo y el sombrero y todos los rumores apuntan a Bradley Cooper. La productora estaría pensando en realizar una trilogía y a sus 71 años, Harrison Ford ya no está para esos menesteres. Según informa Latino Review, se están barajando bastantes nombres para sustituir al místico arqueólogo, pero hasta ahora el único que ha salido a la luz es el del dos veces nominado al Oscar. Bien amigos, hasta aquí la presente emisión de X Noticias, somos tus ojos en la información. Como siempre un gusto acompañarles, recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. El siglo convencerá. Hasta la próxima. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros. Gracias. 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 Gracias.